Usuarios de los camiones Autoprogreso se quejan de los malos servicios que brinda la empresa a su público local en días que arriba el crucero, ya que por transportar a los turistas dejan pocos autobuses y en mal estado para los progreseños y meridianos. Según comentan varios ciudadanos, este problema persiste desde que Autoprogreso logró un convenio con las líneas de cruceros para ser la empresa encargada de recoger a los turistas y llevarlos a diferentes recorridos. Durante los días de crucero, expresan a los ciudadanos, los camiones para la gente local son menos, por lo que tardan más en llegar a la estación, lo que atrasa a las personas en sus rutinas, además de que al haber pocos, los sobrecargan con personas, sobre todo aquellos que van de Mérida a Progreso. Los ciudadanos comentan que deben tener preferencias sobre los turistas, ya que son ellos los que aportan a la empresa diariamente. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.